Bienvenidos a México al Día. Estas son las noticias de hoy, primero de diciembre de 2015. Se cumplieron tres años ya de gestión del presidente Enrique Peña Nieto. La Secretaría de Educación Pública y Guerrero afinaron los detalles del operativo de seguridad para la evaluación docente. El Pleno del Senado de la República aprobó una prórroga en el apagón analógico en favor de los medios públicos. El Senado aprobó también la Ley de Transición Energética. Padres de los normalistas de Ayotzinapa levantaron plantón en Paseo de la Reforma. El gobernador del Banco Central, Agustín Carstens, aseguró que nuestro país está listo para enfrentar la volatilidad internacional. Sí ha estado dentro de los mejores de los países emergentes. 35 millones de personas viven con VIH-Sida en todo el planeta. Hoy se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el VIH. Con el tema Creatividad en la Era Digital, inició en Guadalajara, Jalisco, el Encuentro Internacional TV Morfosis. En noticias internacionales, el presidente Barack Obama pidió a Rusia y a Turquía que reduzcan la tensión. Y en noticias deportivas, Pumas, América, Tigres y Toluca se preparan para las semifinales de la Liga MX. Quédese con nosotros, aquí lo vamos a poner al día. ¿Qué tal? Buenas noches, mi nombre es Gustavo Rentería y les saludo con el gusto de siempre. Bienvenidas, bienvenidos al Telediario México al Día. Esta es la información sin adjetivos de hoy martes ya, primero de diciembre, último mes del año de 2015. En el marco de los tres años de su gobierno, esta tarde el presidente Enrique Peña Nieto se reunió con miembros de la sociedad civil a quienes les refrendó su compromiso de seguir dedicando toda su energía y pasión, al igual que entrega, al servicio de los mexicanos. En Palacio Nacional también estuvieron presentes integrantes de las Fuerzas Armadas, servidores públicos, alumnos de educación básica e intermedia y también deportistas. A todos ellos les reiteró que México es un país con un lugar importante, con un gran potencial, que quiere seguir en el camino de romper las barreras y obstáculos que impiden su desarrollo. Dijo que ante los avances en el proceso de transformación, aún falta muchísimo por hacer y en ello el gobierno federal busca encabezar los esfuerzos de todos para lograr que México se desarrolle y se desarrolle con su enorme potencial. A continuación le presento un balance de los resultados alcanzados justo a la mitad del sexenio. Gracias a las reformas estructurales, los sectores productivos reportan cifras que van en aumento al cumplirse la mitad del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, afirmó la presidencia a través de su página de Internet. Destacó que durante los primeros tres años del actual gobierno se han creado 1.760.532 nuevos empleos registrados ante el IMSS. La tasa de desempleo se ubicó en 4.6%, la más baja desde 2008, y la tasa de inflación anual durante el mes de octubre de 2.4% es la más baja que se tenga registro. En materia de seguridad, en los primeros 10 meses de 2015, los homicidios dolosos disminuyeron 23.3% y los secuestros 29.3% respecto al mismo periodo del 2014. Por otro lado, resaltó que actualmente la Cruzada Nacional contra el Hambre beneficia a 4.5 millones de personas y se cuenta con 7.900 comedores comunitarios. Prospera respalda a 6.9 millones de familias. En materia educativa, la presidencia hace énfasis en que 46.500 maestros en activo han participado en los concursos de promoción a cargos de dirección, supervisión y asesoría técnica. En otros temas, resaltó que México es el noveno país más atractivo para invertir en el mundo. Esto regresó a los primeros 10 países en turismo internacional y que en noviembre de 2015 es el onceavo mes consecutivo en el que las tarifas eléctricas disminuyen en comparación con el mismo mes de 2014. Por último, destacó que de las 52 autopistas programadas para realizar y modernizar en esta administración, 17 están concluidas, 30 en proceso, 4 por iniciar y una en proceso de licitación. Para México al Día, Gustavo Castillo. Tocayo, muchas gracias. La primera dama, Angélica Rivera de Peña, destacó los logros a la mitad del sexenio de su esposo Enrique Peña Nieto. Entre los avances destacó que México regresó a los 10 primeros lugares en el turismo mundial, ya que nuestro país es uno de los destinos más visitados por paseantes internacionales. Agregó que este gobierno promueve la competitividad, la inclusión productiva y la sustentabilidad ambiental. Esto lo dijo al entregar junto con el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero, la distinción de Pueblo Mágico a Palenque del estado de Chiapas. También le informó esta noche que el titular de la SEP, a través de su cuenta de Twitter, aseguró que a tres años del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, la reforma educativa avanza en todos los rubros para brindar una enseñanza de calidad a los mexicanos. Con 90 votos a favor, 7 en contra y 3 abstenciones, el Senado de la República aprobó la Ley de Transición Energética, que regula el aprovechamiento sustentable, las obligaciones en materia de energías limpias y la reducción de emisiones contaminantes de la industria eléctrica nacional. La adecuada utilización de las energías limpias nos va a permitir diversificar nuestras fuentes de energía, reducir costos, estabilizar los precios en las tarifas de algunos combustibles con alta volatilidad, pero también disminuir la dependencia de los combustibles fósiles y las emisiones de gases de efecto invernadero. Del 2015 al 2019 habrá inversiones por 1.2 billones de pesos en este tipo de industria que generarán no solamente un cuidado mejor al ambiente, sino también desarrollo y empleo para el país. Con ello, la Secretaría de Energía va a fijar como meta una generación gradual de energías limpias. 25% en 2018, 30% para el 2021, 35% en 2024, 45% en el 36 y 60% en 2050. La ley se regresó a la Cámara de los Diputados. El titular de la CEP, Aurelio Nuño Mayer, se reunió con el gobernador de Guerrero, recientemente llegó a este puesto Héctor Astudillo. El encuentro fue para determinar las acciones de seguridad a fin de garantizar que todo transcurra en calma durante la evaluación de desempeño docente que se va a realizar del jueves 3 de diciembre al domingo 6. Aurelio Nuño y Héctor Astudillo coincidieron en la importancia de respetar el derecho a la libre manifestación sin afectar a terceros. Ambos destacaron que no se va a tolerar la violación a las leyes. Por cierto, elementos de la Policía Federal ya comenzaron a llegar a Guerrero con el objetivo de vigilar que el proceso de evaluación docente se realice en completa calma. La Policía Federal se va a concentrar principalmente en Acapulco y Chilpancingo, la capital, aunque tendrán presencia en prácticamente toda la entidad. Bueno, ayer le informé en este telediario de la reunión que tuvieron papás de familia de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa con la titular de la PGE, la Procuradora General de la República, Areli Gómez. Los padres de los estudiantes cumplieron con el acuerdo al que llegaron con el gobierno de la República y ya retiraron su plantón en Chivatito, esquina Paseo de la Reforma. Queremos informarles que el recuento de nuestro plantón es positivo. Queremos decirles que para nosotros es un buen inicio en el camino que se viene. En esta nueva etapa de la investigación, en este replanteamiento de las investigaciones que fue el compromiso asumido el día de ayer por la Procuradora General de la República y el subsecretario de Gobernación. Mostraron su conformidad con la calendarización de las reuniones quincenales y mensuales que van a sostener con funcionarios del gobierno de la República, así como con las nuevas líneas de investigación establecidas. Pero hoy tenemos algo bien importante que nos da la seguridad de que podemos llegar a la verdad, que es el grupo de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El que hayan creado la unidad especializada, exclusiva, para la investigación, en el caso de Ayotzinapa, acuerdo firmado en Washington el 20 de octubre, para nosotros es algo que nos da un avance más para caminar hacia la verdad. Es momento de programar avisos. Al regresar le platico que el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, dijo que México está preparado para enfrentar la volatilidad internacional. No se vaya, le tengo los números de la economía. Prohibido cambiarle. Buenas tardes. Gracias por ver el video. Ahí están los números fundamentales de la economía al día de hoy, 1 de diciembre de 2015. Bueno, el bajo crecimiento de la economía mundial, la caída de los precios internacionales del crudo, ya veíamos ahí 33 dólares por barril, y la eventual alza de la tasa de interés en los Estados Unidos, son las principales amenazas a la estabilidad y crecimiento de la economía mexicana. Así lo advirtió el gobernador del Banco Central del Banco de México, Agustín Carstens. Si hay ciertos riesgos, pero son riesgos que nosotros pensamos en términos generales, son moderados. En términos del comportamiento de la economía mexicana, pues sí ha estado dentro de las mejores de los países emergentes. Al dar a conocer el reporte sobre el sistema financiero, dijo que las reformas estructurales implementadas por el gobierno mexicano han contribuido a que la economía se encuentre mejor preparada para enfrentar con éxito y al menor costo posible la volatilidad internacional. México debe seguir buscando distinguirse de otros países emergentes y seguir sobre todo fortaleciendo el marco macroeconómico e implementando de manera efectiva las reformas estructurales. Analistas consultados o analistas independientes consultados por el Banco de México elevaron su estimación del crecimiento del PIB para este año por primera vez. Los expertos esperan que la economía mexicana crezca 2.44% en lugar de 2.29% que se había establecido, insisto, pronosticado en la encuesta del mes de octubre. En cuanto a la inflación, los analistas consideraron una tasa de 2.40% para el cierre de este año menor al 2.66% anterior. Vale la pena destacar que el Banco Central establece que la inflación general se debe de ubicar dentro del intervalo de variabilidad de más o menos un punto porcentual en torno al objetivo, que es 3%. Por otra parte, el Banco Central informó que los mexicanos residentes en el extranjero enviaron a México 20.695.6 millones de dólares entre enero y octubre de este año, que es una cantidad que superó en 5.39% al mismo periodo, pero del 2014. En octubre pasado, los ingresos por remesas familiares fueron de 2.075.89 millones de dólares, monto 1.6% superior respecto al reportado en igual mes, pero de 2014. Un golpe al narcotráfico. ¿De qué se trata, Leti Carvajal? ¿Cómo has estado? Buenas tardes. Muy bien, Gustavo. Ya lista con la información. Exactamente detuvieron a René González Lagunas por el delito de narcotráfico. Buen golpe. Buscado por la DEA. Menos drogas entre los chavos. Bienvenida y adelante. Gracias, Gustavo. Efectivamente, como ya le comentaba, elementos de la Policía Federal detuvo a René González Lagunas por su probable participación en los delitos de narcotráfico y homicidio. González Lagunas, de 48 años, fue detenido en Morelia, Michoacán, y era buscado por la Agencia de Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos. Fue puesto a disposición de la PGR con sede en Michoacán para dar seguimiento a las investigaciones. José Nabor Guillén, candidato de la Alianza PRD-PT-PAN, ganó la elección extraordinaria que se efectuó el domingo pasado en Tixla, Guerrero. Obtuvo 6,682 votos contra 5,186 obtenidos por la coalición PRI-Verde Ecologista. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ha impedido la entrada a nuestro país de 11,250 pinos procedentes de Estados Unidos en el periodo que va del 3 al 25 de noviembre, esto por la presencia de plagas inexistentes en México. Y bueno, esto se efectuó a dos semanas también de que concluya el programa de verificación, inspección a la importación de árboles de Navidad, temporada 2015. El Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó reformas para elevar a la ley el programa Médico en tu Casa, el cual ha llevado beneficios a los habitantes de 80.5% de las viviendas aquí, en la capital del país. Alfonso Navarrete Prida, secretario del Trabajo, hizo un llamado a los estados para que sus congresos locales aprueben la desindexación del salario mínimo. El Congreso puede iniciar la discusión de una ley que será la que mida la nueva unidad de cuenta y de ahí en adelante contar con bases distintas para el salario mínimo. Aumentar salario mínimo por decreto nunca ha sido la solución en México. Esto lo dijo luego de encabezar la entrega del Premio Nacional del Trabajo 2015 a 138 empleados reconocidos por su alto nivel de compromiso con sus empresas. Y ya para concluir con la información nacional, le informo que la titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, perdón usted, Lorena Martínez, anunció que dejará dicho cargo el próximo 31 de diciembre. Participará en el proceso interno del PRI para buscar la candidatura al gobierno de Aguascalientes en el próximo año. Hasta aquí la información nacional. Le deseo que tenga una excelente noche de martes. Yo les espero el día de mañana. Gustavo, regreso contigo. Gracias, Leti. Efectivamente, Lorena Martínez quiere ser gobernadora de Aguascalientes. Ayer le platiqué antes de despedir el telediario que Alejandro Murat, oaxaqueño, renunció al Infonavit con la misma idea, gobernar su entidad. Es momento de una pausa. Al regresar, el presidente Barack Obama entró como mediador en el conflicto entre Rusia y Turquía. No se vayan los detalles al regresar. Prohibido cambiar. Usted se ha preguntado qué hacen los multimillonarios con su lana. Sí, más allá de darse una muy buena vida. Hay un personaje que a todos nos llama la atención, que es el dueño de Facebook, que es uno de los más adinerados, menores de 30 años. Ha encabezado la lista, después se va al tercer lugar, al segundo lugar. Pero este joven hoy recibió a su primera hija. Y escribió una carta bellísima y es un anuncio importante. Platícanos cómo estás, Guadalupe García Girón. Buenas tardes. Muy buenas tardes, noches. Su hija nació, de hecho, el jueves pasado. Ah, el jueves pasado. El día de Acción de Gracias. Y con motivo de esto, bueno, anuncia una carta en su portal de Facebook y ahí dice de que, bueno, le da la bienvenida a su hija y con ello, bueno, concientiza y quiere ver por las futuras generaciones. Dice que va a donar el 99% de sus acciones durante el transcurso de su vida que actualmente representan 45 mil millones de dólares. Caramba. Exactamente. Dice que esto lo donará a obras de caridad y, bueno, van a estar enfocadas al estudio de la medicina y cosas por el estilo para ayudar a las futuras generaciones en estas situaciones. Y un ejemplo para los multimillonarios del planeta. Exacto. Y creo que están obligados, desde mi punto de vista, todos los multimillonarios a ser filántropos. Exacto. Y él empezó desde los 26 años y hasta el momento lleva 1,600 millones de dólares donados en programas educativos, en la búsqueda de soluciones para el ébola, por ejemplo. Dato importante. También lo hace el señor Bill Gates junto con su esposa. Y aquí vale la pena preguntarle a los multimillonarios de México qué están haciendo para los pobres. Bienvenida, Lupita. Adelante, por favor. Muchas gracias. Pasando a otra información, en Washington DC, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, recomendó que para lograr una inclusión financiera, la comunidad internacional está obligada a establecer sistemas bancarios claros e innovadores. Escuchemos. Aseguró que con un sistema financiero más transparente, las economías en desarrollo podrán alcanzar pasos importantes para su crecimiento macroeconómico. Esto durante su participación en el foro de inclusión financiera organizado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. En París, Francia, el presidente estadounidense Barack Obama instó a Turquía y a Rusia a reducir las tensiones por el derribo de un avión militar ruso y a centrarse en el enemigo en común, el Estado Islámico. Pueden trabajar juntos para reducir tensiones y encontrar una vía diplomática para resolver este problema. Todos tenemos un enemigo común y ese es el Estado Islámico. Entre otras cosas, Obama dijo que es posible que Rusia cambie de opinión y retire su apoyo al presidente sirio Bashar al-Assad y es que Estados Unidos le insistió a Rusia que concentre sus ataques en Siria contra el Estado Islámico y no en los grupos rebeldes que combaten al mandatario sirio. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan aseguró que su país compra gas y petróleo a fuentes legales y no al Estado Islámico. Con esto rechazó las acusaciones del mandatario ruso Vladimir Putin, quien culpa a Turquía de derribar su avión militar para proteger las rutas de venta de hidrocarburos que realiza la milicia terrorista. En Estados Unidos, el secretario de Defensa Ash Carter dijo que están expandiendo su fuerza de operaciones especiales en Irak para ayudar a las fuerzas iraquíes y kurdas en la lucha contra el Estado Islámico. Estamos en guerra. Estamos utilizando el poder de la fuerza de combate más útil que el mundo haya conocido. Decenas de miles de personas de Estados Unidos están operando en la región de Medio Oriente. Más están en camino. Continuamos en Estados Unidos. La organización no gubernamental Human Rights Watch pidió al gobierno estadounidense investigar a 21 exfuncionarios, incluyendo al expresidente George W. Bush, por posible conducta criminal debido a su papel en la tortura de sospechosos de terrorismo por parte de la Agencia Central de Investigación, mejor conocida como la CIA. Hasta aquí el mundo, que tengan una excelente noche. A continuación, lo invito a ser testigo del mensaje que el titular del Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto, lanza a los mexicanos con motivo de la mitad de su gobierno. Vamos a verlo. Gobierno de la República Muy estimados mexicanos, este día comienza la segunda mitad de mi administración al frente del gobierno de la República. En esta fecha, me dirijo a todas y a todos los mexicanos para darles las gracias. Gracias por su apoyo. Gracias por su respaldo a las instituciones. Gracias también por su crítica, que nos hace trabajar más duro. Y sobre todo, gracias por su esfuerzo diario en favor de México. Agradezco igualmente a mis compañeras y compañeros de trabajo, quienes diariamente sirven a la sociedad a la que nos debemos. En estos tres años, hemos enfrentado momentos adversos y circunstancias exigentes. Desde huracanes y otros fenómenos naturales, hasta un entorno internacional complejo, inestable y de bajo crecimiento económico. Y por supuesto, el reto que significa combatir a las organizaciones criminales, las desigualdades y la pobreza. Con responsabilidad y unidad, los mexicanos hemos salido adelante. Frente a cada una de estas situaciones, como presidente, me ha correspondido tomar decisiones, varias de ellas difíciles. Algunas han sido controvertidas, otras tal vez insuficientes. Pero siempre, y lo puedo decir con plena convicción, siempre he buscado lo mejor para las familias del país. Todas, todas las determinaciones que asumo como presidente de la República, tienen el único propósito de servir a México y a los mexicanos. En los próximos tres años, seguiremos trabajando para que las reformas se traduzcan en beneficios. Para que los proyectos se conviertan en grandes obras de infraestructura. Y para que las políticas del gobierno generen mejoras en la vida de los mexicanos. En pocas palabras, seguiremos avanzando con ánimo y energía para construir la nueva realidad que México reclama. Tenemos mucho a nuestro favor. Somos un país rico en recursos naturales y con una cultura milenaria. Tenemos una posición geográfica estratégica. Una democracia que funciona. Una economía estable y abierta. Cada vez más competitiva. Y sobre todas las cosas, tenemos una población creativa, talentosa, esforzada y trabajadora. Como país, nos espera un futuro alentador. Tenemos que creer en él y actuar con decisión. Es un hecho que la economía mundial habrá de mejorar. Y cuando llegue ese momento, México será a las naciones con condiciones óptimas y mayores fortalezas para aprovecharlo y avanzar con mayor velocidad. Hoy tenemos menor violencia en el país. Tenemos una economía estable, con la menor inflación de la historia, un mercado interno más dinámico y el mayor crecimiento del empleo formal del que se tenga registro. Hoy México se transforma. México evoluciona. Y en los siguientes años, México será ejemplo de cómo a las adversidades se les enfrenta y se les vence. Como presidenta de la República, he tenido la gran oportunidad de recorrer el país y ser testigo del deseo de los mexicanos de superarse y salir adelante. Lo he visto en las sonrisas de nuestros niños y jóvenes, en el rostro de las madres de familia, en la mirada decidida de los trabajadores. Todos saben que pueden salir adelante, tienen ganas de hacerlo y están trabajando para lograrlo. En la sociedad mexicana está vivo el anhelo y la capacidad para triunfar. Somos un pueblo unido, valiente y trabajador, que merece un mejor futuro. Y para lograrlo, tenemos que dar lo mejor de nosotros en lo individual y sumar esfuerzos en lo colectivo. México, lo creo firmemente, está destinado a ser una de las naciones más prósperas, de mayor bienestar para su gente y un gran referente para el mundo. Lo que hoy nos toca definir es qué tanto vamos a contribuir nosotros para que ese México del futuro llegue lo antes posible. Creamos en México, creamos en nosotros y en nuestra capacidad para ser mejores cada día. Con ese ánimo renovado, con la energía e inspiración que ustedes me brindan, hoy inicio la segunda mitad de mi gobierno. Por ustedes y con ustedes vamos a seguir transformando a México. Muchas gracias. Con este mensaje que ha dirigido a los mexicanos el presidente Enrique Peña Nieto, inicia la segunda parte de esta administración. En los próximos tres años, dijo el titular del Ejecutivo, se echarán a andar las reformas. Tenemos mucho que presumir. Hablaba de la democracia estable, hablaba de la población creativa y talentosa, la posición geográfica envidiable. Tenemos que creer en México, dijo el presidente Enrique Peña Nieto. Habló de la inflación más baja de la historia. Dijo que tenemos menos violencia y que tenemos un mercado interno estable. Tiene alguna opinión, dígamelo en arroba Gustavo Rentería o bien arroba Mex al día. Pausa, regreso con más noticias. No se vaya. Prohibido cambiarle. Ya está aquí el cronista deportivo. ¿Cómo está, señor? Buenas tardes, noches. Buenas tardes, noches, Gustavo, amigos de México al día, con información de los preparativos para las semifinales de la Liga MX. Ya son cuatro, ¿verdad? Así, solo cuatro equipos quedan con vida. ¿Cuál es tu favorito? Mi favorito son los Pumas, aunque se ve bastante complicado el duelo ante las Águilas de la América. Y los Tigres, a mi parecer, llevan la batuta y yo creo que pueden ser amplios candidatos al título. Bienvenido y adelante. Muchas gracias, Gustavo. Amigos de México al día, empezamos a hablar de los Pumas de la UNAM, líder de la competencia, líder general que sufrió ante Veracruz y sí, fue ayudado por el arbitraje. Hoy, por cierto, el señor Fidel Curi, el dueño del equipo de los Tiburones, dijo que el árbitro central de este partido había dicho antes del partido que no iba a pasar el Veracruz. Una acusación bastante grave y pone en duda la ética de los silvantes del fútbol mexicano. Bueno, los Pumas ya están entrenando. Hoy le abrieron las puertas a los medios de comunicación. Y habló David Cabrera, mediocampista de los universitarios. Y habló de las dos ventajas que pueden ser claves que son en esta serie el gol de visita y la posición en la tabla. Cualquier gol de visita te pone adelante y por la posición de primero de la tabla general, pues es otra ventaja. Entonces hay que ocupar eso para sacar provecho de lo que ellos en algún momento nos hicieron. Cuatro veces que nos echan en Liguilla me parece que es una oportunidad de revancha para nosotros. Por su parte, las Águilas de la América no han querido dar conferencia de prensa ni entrevistas a medios ajenos a los que pertenecen. Es decir, solo a los de casa le están dando entrevista, por lo que solo se ha permitido observar parte del entrenamiento. Ignacio Ambriz, técnico azul crema, contará con cuadro completo, ya que Rubén Zambuesa ya entrenó al parejo del equipo después de recuperarse de un cuadro gripal. Y al parecer en los próximos días va a estar renovando con las Águilas de la América. Se espera que sean alrededor de 7000 elementos policíacos los que resguarden el Estadio Azteca para este partido entre Pumas y América. La verdad que creo que va a ser un partido muy lindo. Es el partido que todos esperan y más que se den semifinal. La verdad que creo que la afición va a apoyar muchísimo. Así que vamos a estar esperando ese apoyo de toda la gente y bueno, esperemos responderle adentro de la cancha hacia afuera también. Jueves a las 7 de la noche este partido y a las 9 los Tigres se enfrentan al equipo del Toluca. Ambos continúan con su preparación en duelo con cierto morbo por el hecho de que los técnicos de ambos equipos no tienen una buena relación. Desde que Ricardo Ferretti fue timonel de los Diablos y José Saturnino Cardoso era su jugador. La idea, la ida será en el universitario como les decía a las 9 de la noche. Y trataremos de nuevamente conseguir una ventaja en casa. Será difícil, va a ser un partido quizás con pocos espacios. Es importante poder definir en casa, en local, porque la gente te da a veces ese envión, ese empujón anímico desde afuera que muchas veces el equipo necesita. Y en la cueva del Diablo, el Toluca se muestra confiado de avanzar a la final y lograr el campeonato que los posicione como el segundo más ganador de la historia junto a las Chivas con 11 títulos. Aunque hay que recordar que casi todos son de torneos cortos. Pero en la antesala de la final tendrá que detener a Guiñac y al poderoso ataque de los Tigres que con sus individualidades pueden hacer la diferencia. El equipo está bien, estamos fuertes. Obviamente que estamos entre los cuatro mejores equipos de México y seguramente que este partido va a ser mucho más complicado porque ya quedamos menos y el margen de error seguramente está chicando. Sabemos que vamos a entrar a un gran rival y sabemos que es a dos partidos y tenemos que hacer un buen partido en Monterrey para definir la serie en casa. Cambiando de tema, este sábado se va a realizar la edición número 42 del Tazón Azteca en el Estadio Olímpico Universitario en punto de las 12 del día, donde se enfrentará la selección mexicana conformada por los mejores jugadores de los equipos de la UNEFA ante un equipo de fútbol colegial de los Estados Unidos, los América Eagles en este mismo partido será un homenaje al jugador fallecido de los correcaminos Luis Gerardo Gómez Garza que estaba contemplado para la selección azteca. Y ojo porque les tenemos boletos. Vamos a apostar a desgastar al rival. Nosotros creemos que la altura de la Ciudad de México, las condiciones del estadio olímpico que es un campo pesado, la situación de poder hacer cambios y tener ofensiva, defensiva y equipos especiales puede ser una ventaja para nosotros. Los boletos están a la venta, pero si usted no quiere pagar ni un solo centavo, márquenos al teléfono que aparece en pantalla, 3601-8100, extensión 56334, 3601-8100, extensión 56334, llámenos para que usted tenga sus boletos y se vaya al fútbol americano, de verdad no se va a repetir el próximo sábado. Y hasta aquí la primera parte de los deportes, Gustavo, regreso contigo. Cronista, regresaré contigo. Hoy compareció ante el Senado de la República, Norma Lucía Piña Hernández, aspira a ser ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ante la Comisión de Justicia de la Cámara Alta, consideró que el debate en torno al uso de la marihuana radica en su regulación. En último caso, lo que se podría estar sujeto a discusión sería la regulación de ese uso. Y yo considero que esto debe ser objeto de mayor información y de un debate democrático a través de los representantes. Un senador le preguntó sobre la participación del Ejército en la lucha contra el crimen organizado. Y esto fue lo que respondió. Esa es una cuestión que tiene que ser determinada por el Poder Legislativo en sus funciones democráticas. Hoy se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el VIH-Sida, una fecha dedicada a impulsar las acciones para erradicar esta enfermedad que afecta, escuche la cifra, a 35 millones de personas en todo el planeta. En la Cumbre Mundial de Ministros de Salud de 1988, se declaró el 1 de diciembre como Día Mundial de Lucha contra el Sida. De acuerdo con datos de la Organización Mundial de Salud, el VIH-Sida ya no es considerada una enfermedad mortal, sino una infección crónica como la diabetes o la hipertensión. Desde 1982, cuando comenzó la epidemia, cerca de 78 millones de personas se han infectado por el VIH y 39 millones han fallecido a causa del padecimiento. Al día de hoy, 35 millones viven con VIH-Sida en todo el mundo. Por primera vez podemos decir que hemos roto la trayectoria de la epidemia al reducir el precio de los medicamentos, al ofrecer tratamiento a 15 millones de personas y al creer que podemos lograr una nueva generación libre de VIH. 15 millones de personas tienen acceso al tratamiento, mientras que otras 22 millones no lo tienen. Las nuevas infecciones se han reducido 35% desde el año 2000 y las muertes por causas relacionadas con el SIDA han bajado 42% desde 2004, cuando se alcanzó el punto más alto. Pero a decir de los especialistas, estos números no deben hacernos bajar la guardia. Si nos detenemos, si no seguimos trabajando, lamentablemente tendremos un repunte de la epidemia. En México, 56 mil 540 personas viven con VIH, 21% son mujeres. 90% de ellas adquirieron este virus de su pareja, debido a que no se sienten en riesgo, por lo que no se protegen y ni siquiera se les ocurre que podrían estar infectadas, por lo que su diagnóstico es tardío. De los más de 56 mil infectados en México, solo 104 mil reciben tratamiento antirretroviral en el sector salud y cada año se suman 7 mil 500 casos nuevos. Nos encontramos en un momento decisivo porque ya no podemos permitirnos mantener al SIDA aislado. Y hemos de hacer también que el SIDA sea cuestión de justicia social, de salud mundial, de salud materna, de salud infantil, de derechos humanos. La Organización de las Naciones Unidas contra el SIDA calcula que para 2030 podría quedar erradicada esta enfermedad. Para México al Día, Gustavo Gamboa. Tocayo, muchas gracias, buenas noches. El titular de la Sede Sol, José Antonio Mitcuribeñas, informó que a través del programa de transición digital terrestre, el gobierno federal entregó la pantalla 8 millones. Al respecto, Vanessa Rubio, que es la subsecretaria de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional de la propia Sede Sol, informó en una entrevista con Televisión Educativa que la entrega de pantallas va por buen camino. Vamos bien, trabajando de cerca con la SST. Nosotros nos indicamos, ellos se entregan y juntos estamos teniendo estas mesas de atención a la ciudadanía para dar atención post apagones y que nadie que tenga derecho a la televisión se quede sin el mismo, incluso hasta entrado el año que entra. La funcionaria precisó que ambas dependencias trabajan arduamente para lograr la entrega de 9.7 millones de televisores antes de finalizar este año y para que el último apagón analógico se realice en tiempo y en forma. Estamos a marchas forzadas porque la meta no se mueve y algo que hemos visto es que conforme han avanzado los distintos apagones a nivel nacional, es decir, no hay un solo apagón el 31 de diciembre, sino ya se han apagado varias regiones del país y para cuando lleguemos al 31 habrán de estar ya apagadas previamente alrededor del 70% del país. El Senado aprobó en lo general y también ya en lo particular prorrogar un año más el apagón analógico para las televisoras públicas y educativas, además de las llamadas complementarias para que puedan transitar a la TDT, a la televisión digital terrestre, hasta el 31 de diciembre, pero del 2016. El que también sea durante el 2016 como máximo cuando las complementarias queden definidas y que las empresas responsables o las entidades, si se trata de concesiones públicas o sociales, bueno, pues hagan las inversiones correspondientes para cumplir con el programa de continuidad del Instituto Federal de Telecomunicaciones. El debate se centró hoy en que estas televisoras, las complementarias, que son concesiones de baja potencia, que son parte de atención de las concesionarias grandotas como Azteca o Televisa, no han podido realizar su transición a la TDT, Televisión Digital Terrestre, como lo establece la ley. Además, se aprobó que durante los procesos electorales del próximo año se deberá suspender la distribución de pantallas digitales. Bueno, con el tema creatividad en la era digital, inició en Guadalajara, capital de Jalisco, TV Morfosis. Acompáñenme a ver lo que ocurrió en esta primera jornada. Inició en Guadalajara, Jalisco, TV Morfosis, un foro abierto a la creatividad y al análisis sobre las tendencias de la comunicación y sus medios, como la televisión y las nuevas plataformas tecnológicas. En su décima segunda edición, que lleva por lema Creatividad en la era digital, se debate e intercambian experiencias sobre la producción de contenidos educativos y culturales en la televisión pública y la interacción con las plataformas tecnológicas. Todo orientado a responder las necesidades de los usuarios en esta era digital. Es crear contenidos atractivos y al mismo tiempo útiles para la sociedad. Potenciar la interacción, incentivar la participación ciudadana y aprovechar los nuevos formatos son elementos fundamentales para que la transición digital sirva como pretexto para hacer una nueva televisión. Durante tres días, 40 reconocidos líderes de la televisión mundial, entre ellos Gustavo Lomelín, director general de Televisión Educativa, abordarán temáticas como la relación de la televisión y las redes sociales para configurar una agenda informativa, fomentar la participación ciudadana en los medios y aprovechar las tendencias en las plataformas interactivas. Estamos confiados en que la búsqueda de la calidad y un mejor desempeño en la era digital se orientará hacia contenidos más educativos y creativos. Lo más importante, cómo utilizamos los recursos tecnológicos y el desarrollo tecnológico para nuestras necesidades creativas, para seguir avanzando en la creación de contenidos, en nuevos relatos. En este primer día de trabajos también se analiza el papel social de las televisoras públicas y el vínculo con la población y las nuevas tecnologías. La televisión pública es la finalidad es servir a la sociedad. Es una televisión hecha por causa del interés público. Nosotros tenemos que producir contenidos de interés público contenidos del gusto personal de un director, de un dueño. Entonces, ella ya está produciendo los paradigmas nuevos que interesan a la sociedad. Cuando genere más sentido de pertenencia y nos apropiemos todos de esa televisión que es de todos nosotros, pues va a empezar a tener la relevancia que necesita. Usted puede seguir este foro por la página de internet www.tvmorfosis.com en tiempo real y por el canal 44 de Jalisco. Para México al día, Jacqueline López Arate. Jackie, muchas gracias. Buenas noches. Le voy a poner avisos. Es una breve pausa. En un momento regreso con más noticias. No se vaya. Prohibido cambiarle. Un día como hoy, pero de 1935, nació en Nueva York, Estados Unidos, Alan Stewart Coningsburg, mejor conocido como Woody Allen. Director, guionista, actor, músico, dramaturgo, humorista y escritor. Es uno de los directores más influyentes y prolíficos de la era moderna. Ha producido desde 1969 un total de 45 películas. Ha sido ganador del premio Oscar en cuatro ocasiones por Medianoche en París. Hannah y sus hermanas y Annie Hall como mejor director y mejor guión original. Las efemérides, ya realmente con Ruth Alarcón Alpizar. Ahora le voy a presentar ese trabajo especial de Notimex, la agencia de noticias del Estado mexicano sobre el uso de la bici como una forma de movilidad, pero real, aquí en la ciudad. Estamos comentando el uso de la bicicleta como una forma de movilidad real en la ciudad, sobre todo para los viajes más cortos que son menores a ocho kilómetros. El programa EcoBici creció un 60% y eso qué significa? Pues que de los casi o de los más de 27 millones de viajes que llevamos en total de EcoBici, el 80% se ha realizado en esta administración. Esto promueve el uso combinado de la bicicleta con el metro en donde los usuarios pueden dejar su bicicleta de manera segura y esto también fomenta los viajes en bicicleta privada en este caso. Tenemos que entender que la vialidad es un espacio público en donde tenemos que compartir este espacio y cada quien tiene el derecho de utilizar de manera segura por ejemplo los peatones, la parte de la banqueta, los ciclistas, todo lo que es con infraestructura ciclista, el transporte público y por supuesto el automovilista. Me parece que es uno de los programas más inclusivos, más equitativos donde conviven la gente de distintas partes de la ciudad, como puede ser de las colonias Tepito, de Polanco y en donde es un programa que permite esa inclusión y esa cohesión social. Invitar a todos aquellos que aún no conozcan Muévete en Bici que puedan conocer y tener esa experiencia, disfrutar su ciudad sin automóviles, con la familia, con los amigos. La información más relevante corrijo del ámbito cultural latino y Víctor Gaspar es una producción de nuestro canal hermano El Canal 22. Muy buenas noches Gustavo Auditorio, gusto saludarlos desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2015 que ha contado con la presencia del periodista John Lee Anderson. Él nos habla de cómo el sur hispano y el norte anglosajón ya no son términos para entender el vínculo entre estas dos regiones. John Lee Anderson es uno de los periodistas estadounidenses que con mayor rigor ha cubierto los procesos políticos y sociales en Medio Oriente y América Latina. Escritor de perfiles de personajes como Pinochet, Hugo Chávez y el Che Guevara, Anderson recuerda cómo ha cambiado su punto de vista sobre esta región del planeta. Hace unos años yo habría dicho que es la región como hermana si bien es hispana y tradicionalmente históricamente uno pensaba del norte como anglosajón y el sur como hispano. Eso empieza a cambiar. Estados Unidos empieza a ser más hispano y yo creo que yo siempre como alguien que un poco tiene un pie en ambos mundos. El autor de crónicas de un país que ya no existe sobre la revolución en Libia piensa en una América que no diferencie entre norte y sur. Pues esta es parte de las ideas que cobija la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2015 y de la cual desde luego seguiremos dando cuenta. Muy buenas noches. Como cada 14 nos acompaña Rosa Marta Loría. Rosa Marta, ¿cómo estás? Adelante, buenas noches. Muy buenas noches, Gustavo. Hoy es el Día Mundial del SIDA. ¿Sabía usted que esta enfermedad es la principal causa de muerte en el mundo en mujeres de edad reproductiva entre los 15 y 45 años? A diciembre de 2014 según la UNU SIDA y SENSIDA en el mundo había 36.9 millones de personas con VIH y 1.2 millones murieron a causa de enfermedades asociadas al SIDA. Por lo que en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados este septiembre, los países del mundo asumieron el compromiso unánime de poner fin a la epidemia del SIDA para 2030 mediante la estrategia de respuesta rápida que incluye inversiones anticipadas, centrarse en lugares y poblaciones, programas de mayor impacto, catalizar la innovación para la gente que más lo necesita, involucrar líderes locales en respuestas específicas, sostenibles y responsables, crear nuevas alianzas, mantenerse firme en cuanto a los derechos humanos y lograr resultados sin dejar a nadie atrás. En México, en 1983 se presentó el primer caso de SIDA y a noviembre de 2015 se han registrado 235,953 personas que se han infectado. A 2014, 190,000 personas vivían con VIH y en el 2013, 4,965 murieron a causa de enfermedades asociadas al SIDA. De acuerdo con la tipología de ONU-SIDA, México tiene una epidemia concentrada de VIH que prevalece en la población entre los 15 y 49 años. Esto equivale a dos de cada mil personas de estas edades. Dentro de estas poblaciones clave a la respuesta son hombres con actividad sexual con hombres, personas que utilizan drogas inyectadas, mujeres sexoservidoras, hombres sexoservidores, así como personas transgénero. Esta estrategia de respuesta rápida cambiará las vidas de millones de personas en el mundo. Tenemos una oportunidad de tan solo 5 años para poner fin a esta epidemia. Acciones de prevención, educación y atención permitirán que alcancemos esta meta corresponsablemente. Únete a esta estrategia de respuesta rápida para acabar con esta enfermedad. Muchísimas gracias. Sería todo. Muy buenas noches, Gustavo. Hasta la próxima. Segunda oportunidad, segunda vuelta, segundo round, segundo tiempo, el cronista Jorge Rubio con ustedes de nuevo. Adelante, señor. Muchas gracias, Gustavo. Amigos de México, el día vamos a revisar lo que pasó en el cierre de la semana número 12 de la NFL en el equipo de los Ravens y los Browns. Vamos a ver aquí la anotación. Primer cuarto venía en el regreso de patada. Era Kaylin Clay que hacía el 7 por 0. Lo que veía usted en la pantalla era Javorius Allen con pase de Matt Schauff y era 17 a 13. Cleveland con pase de Josh McCown a Marlon Murray. Estábamos 17 a 10. Aquí McCown es lesionado y se va a perder el resto de la temporada por fractura en la clavícula. Retorno de intercepción. Aquí está Carlos Dansby hacía el marcador 17 a 20. Touchdown para Cleveland. Esto en el tercer cuarto venía Baltimore. Pase de Matt Schauff para Kaimaru Aiken y así rompió el plano 24 a 20. Teníamos un buen partido pase largo y aquí está Travis Benjamin con el pase de Austin Davis 27 a 27. Miren esto le tapan la patada y con este bloqueo vean lo que hace Will Hill iba a hacer la jugada del partido ya no quedaba nada de tiempo en el reloj y gana Baltimore por 33 a 27 en una gran jugada y ya que hablamos de fútbol americano les tengo que recordar que les tenemos boletos para que este fin de semana el sábado se vaya usted al estadio olímpico universitario a disfrutar del partido de la zona azteca México contra Estados Unidos marca el teléfono 3601-8100 extensión 56334 3601-8100 56334 para que usted tenga un pase doble y pueda ir a disfrutar de este buen partido y por supuesto apoyar a México en el estadio olímpico universitario y vamos a revisar lo que hizo Kobe Bryant en uno de sus últimos partidos la temporada todavía va empezando y va muy mal el equipo de los Lakers de Los Ángeles pero ya anunció su retiro así que hay que poner ojo en lo que hace Kobe Bryant porque serán los últimos partidos los de esta temporada ahí veíamos el disparo y venía los dos puntos aquí con el triple Kobe Bryant ¿no? le tenía el rebote el equipo de los Lakers y decía ¿cómo no? hoy para adentro lamentablemente ni los 20 puntos que consiguió Kobe Bryant esta noche le sirvieron a los Lakers que perdieron 103-91 con los Sixers de Filadelfia vamos a revisar más resultados de esta noche el equipo de Washington perdió le ganó perdón a los Cavaliers de Cleveland con todo y una buena actuación de LeBron James 97-85 el Magic le ganó por 3 puntos a los Timberwolves mientras que los Grizzlies le ganaron 113-104 a los Pelicanos de New Orleans y los Mavericks de Dallas en estos momentos están jugando el segundo cuarto 37-32 están derrotando al equipo de Portland cambiamos de tema vámonos al fútbol soccer porque Héctor Herrera el jugador mexicano que milita en el Porto de Portugal fue reconocido con el premio Dragón de Oro galardón otorgado por el equipo portugués al mejor jugador de la temporada pasada por supuesto se tardaron un poquito lo anunciaron en julio pero apenas le dieron ese premio recordando que Héctor Herrera ha estado en la banca en los últimos partidos aunque el fin de semana pasada salió como titular es un referente del Porto pero que ahorita no está en el mejor nivel y bueno vamos a revisar lo que pasa en el Ascenso MX mañana la gran final partido de ida entre el Atlante y Juárez la final de la Liga de Ascenso los atlantistas buscarán nuevamente el medio boleto para regresar a la primera división mientras que Juárez un equipo nuevo quiere subir rápido como la espuma recordemos que el campeón de la apertura 2015 no obtiene el ascenso por ganar este partido tiene que ganar la final los dos partidos ida y vuelta ser el campeón y para el próximo año para la próxima temporada también ser el campeón para avanzar de forma directa y si no es campeón tendrá que enfrentarse los dos campeones es decir el de este torneo y el que viene para definir quién avanza a la Liga MX esta es la información deportiva que tengan excelente noche Gustavo regreso contigo Cronista hasta mañana buenas noches hoy Fred Álvarez nos presenta un análisis sobre el Estado Islámico adelante que es el Estado Islámico de Irak y Siria ISIS es un grupo terrorista de naturaleza fundamentalista yihadista asentado en un amplio territorio de Irak y Siria el principal móvil es religioso y tienen como principal instrumento de penetración a la internet es el grupo religioso más peligroso que se ha formado son salvajemente violentos decapitan y persiguen a cristianos Al Qaeda se quedó como un niño de pecho en comparación con ellos aunque ambos los une la misma versión fundamentalista del Islam y coinciden en un mismo objetivo restaurar el califato de hecho desde julio de 2014 hay en esa región un líder supremo autodenominado el nuevo califa y ha exigido obediencia a los musulmanes de todo el mundo ¿cuántos son? exactamente no sabemos algunos analistas estiman que cuentan con entre 3 mil y 5 mil combatientes todos ellos proceden de diversas partes del mundo musulmán otras más de occidente eso sí muchos de ellos cuentan con gran experiencia guerrillera por haber tomado parte en otras guerras los rebeldes sirios los describen como fieros combatientes que no rehúyen la batalla están dispuestos a morir por alá son imparables no de hecho es una fuerza militarmente irrelevante si se compara con la potencia militar de occidente pero han logrado avanzar porque el contexto de la política internacional le es favorable lo han dejado crecer hay muchos intereses antes de los hechos de francia han cometido muchas barbaridades la muerte de muchos cristianos que han decapitado ante eso nadie dijo nada la comunidad de naciones enmudeció el papa francisco hizo un llamado y el jesuita entró desde entonces en la lista negra de isis francisco no les tiene miedo buenas noches buenas noches usted ya está enterado y sin adjetivos a nombre de mis compañeros este gesto informativo y técnico que no se ve pero bien que chambea gracias por su sintonía mañana tempranito seis y media Ana Cristina Olvera y Omar Cepeda y a las dos treinta de la tarde lo espero mi compañero y amigo Enrique Lascano nosotros nos encontramos mañana miércoles mitad de semana nueve de la noche veintiún horas tiempo del centro de la república mexicana y le quiero recordar que mi nombre es Gustavo Rentería y me invito como siempre a hacer mejores noticias para un mejor México pásenla bien adiós esto es México al día y le quiero recordar y le quiero recordar